¿Quién, quién, quién te dijo que no se puede? ¿Quién, quién, quién, quién te dijo que no se puede? ¿Cuándo se debe? Si se puede, si cree, se puede. ¿Quién, quién te dijo que no se puede? ¿Quién, quién, 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 tu 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 de colación a mi ésta puesta se hace vira con más me gusta así Mételo Métele Métele ¿Quién te dijo que no se puede? Métele que puedes que tú lo sabes Que lo mantienes Así, así Me entiendes más que antes Digo que no se puede ¿Cómo se debe? ¿Cómo se prueba? ¿Cómo se llega? Al final Triunfador Al final Al final Y el resultado Será Quien te dijo Que no se puede Es el dueño Del fracaso Es el rey Del horror Los casos El más que inter Del fracaso Quien te dijo No se puede Te pidió Te engañó De comer Si No Podés Pues decida Que sí Que sí Que no lo has Intentaron Hay mil veces